Muy buenas mi nombre es Samuel Solís este es el curso de REST y Drupal y voy a hablar primero un poquito sobre mí soy desarrollador Drupal desde hace más de ocho años y miembro de la asociación Drupal de España desde hace más de seis actual secretario además entusiasta del software libre y del desarrollo en general y vamos a presentar un poquito este curso de REST y Drupal en primer lugar los conocimientos que vais a necesitar si queréis seguir este curso este curso está orientado a dos tipos de personas en primer lugar aquellas personas que ya conozcan Drupal y quieran aprender cómo se monta un servidor REST o un sistema REST en Drupal 8 y en segundo lugar aquellas personas que estén buscando cómo montar un servidor REST en general aunque no sepan Drupal para que vean lo sencillo que es hacer luego en Drupal y que lo tengan como alternativa o como opción dentro de su baraja de opciones no necesitarás bueno pues conocimiento sobre plataformas web montarte un servidor en tu máquina si quieres seguirlo vamos a utilizar un sistema lam de linux apache php y mysql aunque Drupal funciona sobre diferentes entornos funciona sobre windows sobre mac diferentes bases de datos no sólo mysql también maria sql y otras y otras tantas hay información relacionada sobre esto en los apartados de instalación también necesitarás unos conocimientos básicos de Drupal porque no vamos a hacer especial hincapié en las opciones de Drupal como tal no vamos a explicar que es una vista no vamos a explicar que un tipo de contenido pero no te serán necesarios para seguir el curso simplemente si quieres replicar en tu entorno lo que vamos a hacer entonces sí que necesitarás tener un poquito de background en este aspecto si simplemente quieres saber cómo se aceptó en Drupal para tenerlo como opción dentro de tu de tu baraja de opciones para montar un servidor rest no es necesario que sepa Drupal porque lo puedes aprender a posteriori más adelante y luego bueno pues sí que necesitarás conocimiento de php igual no tanto para para seguirlo como para algunos de los puntos más avanzados donde crearemos algún plugin personalizado y alguna cosa así si no tienes estas cosas no será no pasará nada vas a poder seguir el curso pero igual digamos que no vas a poder aprovechar al 100% bien vamos a hacer un repasito básico de temas de lo que vamos a ver en primer lugar vamos a ver vamos a hablar de rest no que es rest para qué se usa porque tiene sentido cuáles son sus fundamentos básicos y cuáles son los códigos de respuesta que puede recibir en un sistema rest vamos a preparar una instalación de Drupal 8 incluyendo por supuesto el módulo restful que es el que se encarga de exponer el contenido que viene en core vamos a hacer un inciso para explicar lo que es postman que es una herramienta que sirve para realizar llamadas a un sistema llamadas post llamadas get llamadas patch que no está relacionada con Drupal pero nos va a servir como herramienta para probar el sistema y me parece interesante detallar un poquito cómo funciona vamos a hacer por supuesto un repaso pormenorizado de todas las opciones de restful web service que es el módulo de Drupal core que se encarga de pues de gestionar este este modo este entorno rest método de autenticación obtención de contenidos modificarlo y crearlo usando su api y también a crear un endpoint personalizado por ejemplo es uno de los puntos donde veremos un poquito de código php revisaremos un módulo contribuido que no está en core que se llama jason api que lo que hace es coger la especificación de jason api que también diremos de en qué consiste implementarla en drupal exponiendo todas nuestras entidades utilizando esa especificación también veremos el módulo jason api extras que te da algunas opciones respecto al módulo base para una personalización y por último vamos a ver la distribución contenta cms que es una distribución de drupal enfocada a crear un entorno restful completo y en concreto incluso para crear un backend para una plataforma headless no para que sirva de backend dentro de un front javascript que gestione que gestione tu site veremos que es contenta como se y un poco un overview sobre cuáles son sus principales características o por qué o por qué contenta merece la pena y luego por último vamos a ver uno de los clientes de contenta en bue vale es un frango de javascript vamos a ver simplemente la instalación del cliente no vamos a hablar nada ni de javascript ni nada simplemente para que veáis una demo de funcionamiento de que es esto de headless que es esto de un front en javascript que es esto de un backend para que veáis una pequeña demo y lo vamos a ver al final del todo y creo que puede que puede ser muy útil si queréis saber un poquito más sobre sobre drupal y red sólo tenéis que seguir este enlace y Gracias por ver el video.